Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo. ¿Os creíais que se me había olvidado este año, eh? Pues casi, 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 la verdad, me he acordado de casualidad. Bueno, ya tenéis aquí mi tradicional Navitaj literario. ¿Y qué es un Navitaj literario? Pues es un Taj literario vinculado con la Navidad, que yo me inventé hace, no sé, tres o cuatro años, creo yo, en el que, pues, con cada día del calendario, de las fechas importantes de estas encantadoras vacaciones, para quien las tenga, porque yo soy autónomo, yo ya no tengo vacaciones, pues en cada día importante de estas fechas que se aproximan, pongo una hipótesis, ¿no? Una hipótesis, quizá, y un libro que me recuerda esa hipótesis. Es más fácil entenderlo cuando lo estoy haciendo que cuando lo explico, pero bueno. Yo no suelo hacer muchos tags, bueno, ninguno en el canal, la verdad, o prácticamente ninguno, porque no es una cosa que me guste. Pero este, como lo inventé yo, está hecho a mi medida, entonces me encanta. Así que, bueno, son como tres, seis, diez categorías, ¿vale? Pero lo voy a hacer rapidito para no quitaros tiempo, que ya bastantes cosas tendréis que hacer. Antes de empezar con la primera fecha, que es el 21 de diciembre, me gustaría recordaros que si queréis saber más cosas sobre mí y ver más contenido mío de forma diaria, me podéis seguir en Instagram, que es juannaranjo-nuevacuenta, y que además, si queréis tener dos meses gratis de la plataforma BookBeat, donde hay docenas de miles de audiolibros y de libros electrónicos, pues aquí debajo os dejo un enlace que podéis seguir y que os lleva, bueno, pues a tener, ya os digo, 60 días gratis de uso completo de esa plataforma. Así que, dicho esto, vamos allá, con la primera pregunta, ¿no? Es, 21 de diciembre, día más corto del año, un libro que te leíste en un visto y no visto. Bueno, pues en un visto y no visto me he leído, por ejemplo, Otaberra, Otaberra de Lisa Victoria, editado por Blackie Books este año. Todos los libros de los que voy a hablar hoy, menos dos categorías, porque son cosas antiguas, digamos, son referidos a este año. Lo digo para que así no tenéis que decir que todos son este año. Otaberra de Lisa Victoria, os he hablado aquí en el canal hace muy poquito sobre él, en el vídeo, cinco libros, cinco estrellas. Hacía grandes rasgos, en tres frases. Es un libro que cuenta las repercusiones en la vida adulta de una mujer que tiene una vivencia traumática que sufrió durante su adolescencia, ¿vale? Es un libro con una estructura muy chula, es un libro súper currado, literariamente, y a mí me ha encantado. Así que me lo leí literalmente en dos sentadas. 22 de diciembre, El Gordo de Navidad. Un libro voluminoso del que merece la pena cada página. Pues mira, en esta categoría he puesto una novela gráfica que me ha gustado mucho y que es... está a una categoría tremenda, ¿no? En un sentido literario, en un sentido de dibujo y todo. Se llama Patos, dos años en las arenas petrolíferas, y es de Kate Beaton, que es una autora que yo ya conocía y apreciaba de antes, en un registro totalmente diferente, casi opuesto. Es de Norma Editorial y traduce Gema Moraleda. Lo que nos cuenta es una historia autobiográfica real de la autora, que bueno, pues ya sabéis cómo es el sistema estadounidense, y ella es hecha cuentas y se entiende que para poder tener una vida medianamente libre va a tener que dedicar un par de años de su vida a trabajar en un sitio con unas condiciones terroríficas para poder pagar su deuda estudiantil de la... bueno, pues el préstamo universitario, por decirlo de alguna manera. Entonces se va a una... a trabajar en una petrolera, en un sitio perdido de la mano de Dios, y bueno, pues allí no sólo se enfrenta a un trabajo durísimo, sino a un entorno extremadamente machista, extremadamente sexista, y que, bueno, pues tiene muchas repercusiones para ella personalmente, en un sentido físico, en un sentido psicológico y en todos los sentidos. Es un librazo. Es muy voluminoso, pero como digo en esta categoría, merece la pena cada página. Siguiente. 24 de diciembre, Nochebuena, un libro cinco estrellas. Bueno, pues como tengo reciente el vídeo de cinco libros, cinco estrellas, he decidido rescatar una de las cinco estrellas de principio de año, que es un lugar paramungo. Madre mía lo que me gustó este libro, de verdad. También es cierto, yo lo reconozco, que es un libro que tiene todas... todos los elementos para que a mí me parezca un libro perfecto. Es un libro coming of age, es un libro de un primer amor, y es un libro en el que se centra mucho en el tema clases sociales. Así que es que, bueno, pues es exactamente lo que me gusta. Hay temas de religión también, hay temas familiares. Para mí, si no fuese por otro libro del que voy a hablar dentro de un momentito, este habría sido el libro que más me habría gustado de este año. Así que, o sea, no solo los recomiendo, sino que yo personalmente me permito el lujo de garantizarlo, de ponerle el sello de garantía de calidad, de Juan Naranjo, carita de medalla. Es de Literatura Random House, en España, y la traducción es de Francisco González. Vamos con la siguiente categoría. 25 de Diciembre, Navidad, como sabéis. Dice, un libro que has regalado mucho. Bueno, pues mira, un libro que he regalado mucho este año porque me gustó un montón y porque además tiene un target muy concreto. Es Lágrimas en H. Mart de Michelle Sauner, editado en España por Neo Persson, con traducción de ahí, no asegura. ¿Qué target tiene? Pues el target de personas que estén interesadas en la astronomía asiática, en la cultura, en las culturas asiáticas, mejor dicho. Es una historia familiar que habla de duelo, pero vive ese duelo a través de los recuerdos que les proporciona a esa familia la comida y las vivencias que han tenido alrededor de la comida. A mí es un libro que me pareció una absoluta belleza. También lo recomiendo un montón. Y de verdad, súper fresco, muy directo y me gustó muchísimo, muchísimo. 28 de Diciembre, Día de los Inocentes. Bueno, ya sabéis que en España, lo aclaro porque a lo mejor no se sabe en otros sitios, es como el día en el que se hacen bromas y tal, ¿no? 28 de Diciembre, Día de los Inocentes. Un libro que te pareció una tomadura de pelo. Oye, pues este año, al repasar en Goodreads la lista de libros que me he leído, que han sido muchísimos, me he dado cuenta de que he tenido muy buena suerte con las lecturas y que muy poquitos libros, como unos cinco o así, podría decir que no me han gustado. Sí que es cierto que he abandonado otros libros, ¿no? Yo no tengo ningún problema en abandonar libros. Pero de los que he terminado, muy poquitos no me han gustado. Y uno de ellos fue este. Se llama Spanish Beauty, de Esther García Llobet. Y bueno, pues en España lo editó Anagrama. Este es el segundo libro que me leo de la autora. Ninguno de los dos me han gustado, así que lo voy a dejar de inventar. Y fíjate, lo empecé porque me interesaba mucho la trama, ¿no? Al menos la idea que es una policía corrupta en un benidorm totalmente siniestro y oscuro y ajeno totalmente a la imagen tradicional que tenemos de esa localidad, ¿no? Bueno, se mete pues en un tema de mafia, de extorsión, de venganza. No me interesó nada, tampoco me gustó cómo estaba escrito. Fue una decepción, o sea, no sé, es que fue una decepción en el sentido de que empieza con una idea muy guay, pero es que se desinfla rapidísimamente. 31 de diciembre, Nochevieja. El libro que más recordarás del año que termina. Bueno, no creo que sorprenda a nadie lo que voy a decir ahora. El libro que más recordaré del año que termina va a ser La mala costumbre de Alana Portero. Es un libro del que he hecho un vídeo especial que, bueno, voy a dejar por aquí el enlace ahora en cuanto pueda. Es un libro que cuenta una historia de búsqueda de identidad propia, pero también de lugar en el mundo, en un Madrid de los años 80 o 90, que a veces es terriblemente y suciamente real, pero que en otras ocasiones es casi de realismo mágico, un lugar de realismo mágico. Es la historia de una mujer trans buscándose a sí misma y a mí me parece absolutamente magistral. Este libro va a ser, está siendo un pelotazo en el mundo entero. Se han vendido ya sus derechos de traducción a una docena de idiomas o una cosa así y yo creo que a Alana y a su obra le queda una trayectoria muy larga y muy brillante. Así que ese es mi libro del año, de este año. 1 de enero, año nuevo, un libro optimista para empezar el año con buen pie. Pues mirad, he elegido uno que cada vez que leía unas páginas me dejaba una sonrisa en la boca, que creo que es un poco el espíritu que buscaba yo en esta categoría. Se llama Macanudos, bienvenidos a otro lado, de Liniers y en España lo ha sacado Reservoir Books. Ya estoy seguro de que este autor y su obra son extremadamente conocidos por todas las personas que me siguen de Argentina o de Latinoamérica en general. Probablemente aquí en España no sea tan popular, pero bueno, pues son tiras, podría decir, se suelen categorizar como tiras cómicas, pero en realidad no todas son cómicas. Algunas son súper tiernas, otras son emocionantes, otras son cómicas, otras son muy soñadoras. Tiene cuatro o cinco personajes que tienen como su propio universo y en ese universo pasan cosas y dejan pequeñas reflexiones. Es una cosa muy Mafalda también, por ejemplo. A mí, para mí ha sido un descubrimiento enorme. Yo conocía viñetas sueltas de haberlas visto en redes y tal, pero nunca había leído una cosa larga de Liniers. Me ha maravillado, me ha parecido una cosa tan cuqui, me ha parecido tan encantador que, pues me parece que encaja a la perfección en esta categoría. Día 5 de enero, cabalgata. Cabalgata es cuando los reyes magos en España pues hacen un desfile. Bueno, una cabalgata con... porque proviene de que desfilaban caballos, por eso lo de cabalgata. Bueno, da igual, esto es un dato intrascendente, que son cosas que solo me importan a mí. Día 5, cabalgata de los reyes magos, ¿entiendes? Dice, un libro juvenil disfrutable a cualquier edad. Esto todo tiene consonancia, ¿no? Está vinculado con el día en el que sucede, ¿no? Está muy bien pensado. La verdad que ingenio tengo, de verdad. Bueno, día 5, cabalgata. Un libro juvenil disfrutable a cualquier edad. Bueno, pues yo he puesto aquí Sirenas borrachas, que a lo mejor por el título no parece muy juvenil, pero sí que lo es. Es un cómic de Kat Lay, que es la autora de Snapdragon, que ha publicado en España Astronave, también con la traducción de Gema Moraleda. Y lo que nos cuenta es la historia de unas sirenas borrachas, que le dan mucho al alpiste y que en un momento dado por una serie de cosas salen a tierra firme para tratar de solucionar algo. Entonces ese choque entre su mundo mágico y el mundo de la realidad sirve para hacer un análisis brutal de nuestra forma de vida. A mí me ha parecido maravilloso y encima es divertidísimo, así que encaja perfecto en esta categoría y además os lo recomiendo un montón. Día 6 de enero, Día de Reyes, un libro que te enamoró en tu infancia. Mirad, a veces nos ponemos un poco como, ay, muy místicas, ¿no? Con cosas del mundo anglosajón, con no sé qué. Bueno, pues yo aquí en esta categoría voy a poner a Manolito Azotas, del Viralindo, que yo creo que ha sido una figura esencial en nuestra educación lectora y en nuestro proceso de aprendizaje y en nuestra forma de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos. Manolito Azotas es una serie de varios libros catalogados como infantil, pero que no tienen nada de infantil en el sentido de que tienen muchas capas de lectura y no es sólo una lectura para niños y niñas. Cuenta una historia de un niño que vive en un barrio obrero y al que le pasan cosas súper normales como las que nos pasaban a cualquier chico y chica de los años 80 y 90 y a mí me parece literalmente un clásico contemporáneo, así que muchas veces cuando pienso en mi infancia y me recuerdo leyendo, pienso en Manolito Azotas, así que tenía que estar en esta categoría. Y el último, la última categoría es 7 de enero, Rebajas. Un libro que cura la bajona, ¿no? Como las rebajas curan la bajona de que se acaban las fiestas, para quien las tenga, porque yo como soy autónomo, yo ya no tengo eso, ya no tengo. Dice, un libro que cura la bajona. Bueno, pues en realidad esto no está muy bien elegido, porque este libro, curar la bajona no la cura, pero te ayuda a vivir con ella, que es más importante, ¿no? Porque la bajona, la bajona es un hecho, tú no puedes luchar contra un hecho, pero puedes llevar lo mejor que puedas ese hecho. Pues eso es lo que, por eso encaja aquí mi tabla, perdón, no, mi tabla de súplicas no es, es, este es el del año pasado. Es que el año pasado esta categoría también la ocupaba Keyless Roberts. El de este año se llama El placer de la renuncia, perdón, El placer de la renuncia. Es de Alfa de Cai, la traducción también es de Alberto García Marcos, y ¿qué nos cuenta Keyless Roberts? Nos cuenta su día a día. Tan sencillo el día a día, de una dibujante de cómics, de 40 y pico, con una niña pequeña y un marido que también es dibujante de cómics, y nos cuenta cosas relativas a su matrimonio, con muy mala leche y con mucho sentido del humor. Cosas relativas a la crianza de su hija, cosas relativas a sus relaciones familiares con otros miembros de la familia, y también cosas relativas a cómo ella empieza a enfrentarse mentalmente a la enfermedad que le diagnostican. ¿Vale? Son historias muy cortas, a veces solo ocupan una página, a veces solo 4 o 5, a veces son simplemente viñetas. Es un humor muy ácido, es una autora que a mí me flipa. Y bueno, pues creo que de alguna forma, ya os digo, no cura a la bajona, pero sirve para enfrentarse a ella. Bueno, pues este ha sido mi Navitag. Yo no voy a nominar a nadie porque a mí esas cosas no me gustan, pero pues conmino a todas las personas a las que les apetezca hacer esto, ya sea en su blog o en su Instagram o en su canal, pues que cojan la lista de preguntas y que hagan su versión y que la disfruten. Y que si me quieren etiquetar para que yo lo vea, que me va a gustar mucho el cotilleo, pues encantado de la vida. Nada más, nos vemos la semana que viene. El próximo vídeo son las mejores novelas del año, para mí, personalmente. Y estoy muy emocionado, tengo muchas ganas de que las veáis. Aunque sí que es cierto que de algunas de ellas ya he hablado hoy, pero bueno, son nueve, así que hay otro material. Así que os espero en el canal el sábado próximo, que es el día antes de Nochebuena, para que, oye, desayunéis viendo mi vídeo y salgáis corriendo a la librería para comprar los últimos regalos, para escribirle, digamos, las últimas líneas a los reyes o a Santa Claus, ¿vale? Así que nada más. Eso, que espero que estéis fenomenal, que disfrutéis mucho este día, que no estéis muy agobiados, que no tengáis mucho estrés en el trabajo y os mando un beso muy fuerte.